Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video hablaremos sobre ciertas dudas que algunos tienen sobre los SSD, su influencia en el rendimiento de los juegos y si aumentan o no los FPS al jugar. Con el paso del tiempo, los SSD se han convertido en una solución de almacenamiento muy buscada tanto para uso profesional como para uso particular. No hay duda de que su alto rendimiento ha jugado un papel clave en su popularidad. Pero no debemos olvidar que la bajada de coste por GB también ha sido fundamental. Aunque es cierto que la memoria NAND Flash ha experimentado un encarecimiento considerable durante los últimos meses, el precio de los SSD ha descendido de forma gradual durante los últimos años hasta quedar al alcance de casi cualquier persona. Su utilización se ha extendido a todos los sectores y hay modelos con capacidades y prestaciones diversas que se ajustan a casi todos los presupuestos. En líneas generales, todos tenemos bastante claro qué es un SSD y cómo funciona, pero a la hora de asociarlo con el gaming todavía se mantienen algunos mitos que siguen generando ciertas dudas. Por ello, he querido hacer este artículo especial estructurado en formato de preguntas y respuestas en el que los ayudaré a tener claro qué aportan realmente los SSD en un equipo gaming y qué no. Yo soy Dainus y aquí les traigo un nuevo video en el que aclararé ciertas dudas que muchas personas tienen sobre los SSD y hablaré sobre las ventajas que estos aportan a equipos gaming y de uso profesional. ¡Empezamos! ¿Los SSD aumentan los FPS en juegos? Es una de las preguntas más importantes y también de las que más dudas genera. Muchos creen que no, pero la realidad es totalmente distinta. Una unidad SSD puede ayudar a mejorar la tasa de fotogramas por segundo en juegos, aunque es cierto que tiene un impacto menor y que en muchos casos la diferencia puede ser mínima. Por ejemplo, cuando ejecutamos un juego, éste tiene que realizar operaciones de lectura de disco para cargar diferentes elementos como las texturas, que pueden llegar a ser bastante pesadas. En un SSD los tiempos de accesos pueden ser menores y la carga de texturas se realiza con mayor rapidez, lo que puede ayudar a reducir los efectos de popping y a dar un pequeño empujón a los FPS. Otra de las preguntas que muchos se hacen es si un SSD puede acelerar los tiempos de carga, y la respuesta es sí. De hecho es una de sus más grandes ventajas. Un juego puede cargar hasta el triple de rápido en un SSD gracias a su elevada velocidad de lectura. Para que entiendan mejor esto, basta con repasar un poco más a fondo esos dos datos. SSD, pruebas hechas en un Samsung 850 EVO, tiempo de acceso medio 0.1 milisegundos, velocidad media de lectura secuencial 500 megabytes por segundo, operaciones medias de lectura aleatoria 10.000 IOPS, IOPS significa Input Output Per Second, que en español sería Entradas y Salidas por Segundo. HDD, pruebas hechas en un Western Digital Black, tiempo de acceso medio 8 milisegundos, velocidad media de lectura secuencial 150 megabytes por segundo, operaciones medias de lectura aleatoria 83 y OPS. En juegos como GTA V por ejemplo, la carga de prueba de rendimiento sintética carga en 26 segundos utilizando un SSD, mientras que con un HDD de 7200 RPM sube a 55 segundos. Una diferencia abismal que se extiende a cualquier juego de nueva generación en mayor o menor medida. Teniendo en cuenta que hay títulos con pantallas de carga bastante frecuentes y relativamente largas, la ventaja que supone usar un SSD es evidente, ya que sufriremos menos esperas y disfrutaremos de una mejor experiencia. Espero haber podido aclarar tus dudas y que este video te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que estaré trayendo sobre PC Gaming y videojuegos. Y si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, compartir, y si aún tienes dudas, escríbelas en la caja de comentarios y con gusto te ayudaré. ¡Gracias! ¡Gracias!